Mi hermano Martín Jaina, ¿cómo te sientes hermano? Pero Julio dime de ti, dime de ti No, lo que pasa es que Martín ya tú no coges carro concho Hay gente que me está llamando de Jaina para decirme Oye Martín tiene una grasa, Martín ya no coge carro de concho No, nunca que no A ti lo que te gusta andar aquí conmigo Que no, Charlie, mira yo pasé una horita en un carro de concho, mira Dice un carro de concho mojado Oh, pero tú sabes que anoche cayó una harinita Ay, 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 oye Si llueve en la noche Para uno abordar un carro, una guaguita voladora al otro día Eso al final Eso lleve a mocato Tú sabes a que lleve el mocato Ay, 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 eso no tiene nada El mocato además lleva a mocato Eso no se entiende, eso no se entiende para nada Un olor a chinchilín A chinchilín ¿Sabes lo que es chinchilín? ¿Qué es el chinchilín? Háblame de eso El chinchilín El chinchilín Dice que no hay cosa que lleve más que un chinchilín Cuando a uno le dicen Tú lleves más que un chinchilín, mire Valle, intérnese Y no salga hasta tres días Porque usted está peligroso Está peligroso Sí, sí Tiene una pequeña gripe, Charlie Sí, sí, sí Si me oye enroncando Yo creo que hay que darte un bronco chén a ti ¿Verdad que sí? Mira, Charlie Ahí, cuando esos asientos se mojan de esos carros públicos Eso es el final, Charlie Eso se le pega la ropa Y a los choferes no le paran bola a eso No le paran bola No, no Tú te montes una guaguita Y si está lloviendo Tú te mojas más adentro que afuera Así es Porque no tienen vidrio No tienen nada de protectores O sea, eso es una travesía que tú pasas ahí Más los chismes que tú escuchas ahí atrás Cuando se montan esas mujeres Porque hay mujeres La mujer chismosa se conoce Sí, la mujer chismosa La mujer chismosa tiene un perfil Sí, tiene un perfil Cuando se monta una gorla en una guagua De una vez una flaca allá atrás Dice, mira aquella gorla Y ella no se pone a dieta Sí, cuando tú ves una mujer que se monta con redesilla En, en, o un tubi Sí En una guagua Dice, bueno aquí se va a gozar con el chisme Que se montan dos Sí Se montan dos A la mujer le encanta la tijera Ay muchachos, ay muchachos Rompen a decir Tú supiste que fulano llegó borracho anoche Y cuando llegó Pero mira, tú sabías que Katy La mujer de fulanito Sí, sí Ah, pero ella, 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 ella te envía No, muchachos Ella te envía Ay, tú, tú, tú ves a fulana así tan elegante Pero ven acá, oye, oye una cosa Miguelina, la de Juan Ella, ella, ella está viajando Dice, ¿y por qué? O por esa mujer anda en un jipetón Anda en un jipetón No, pero las cosas de este país no tienen madre Ah, pues está chapeando Una vez dicen eso Sí Pero en los barrios El chisme en los barrios Es un chisme candente Un chisme que entretiene Que tú obligado Tienes que enfocarte A veces uno se monta en un vehículo Y uno quisiera que el chofer le dé el paso Para uno seguir entreteniéndose Con dos chimosos que vienen atrás No, que uno no quiere desmontarse Oye, a veces se le pasa la parada Exacto, sí Que el chofer dale el paso Para uno entretenerse Oye, ahí se dice de todo Esas mujeres saben de todo Oh, pero tú no supiste ¿Qué pasó? Oh, pero fulano se sacó un palé anoche ¿Qué fue? El muchacho dijo que iba a botar a la mujer De una vez de que lo cobre Oye, de una vez saben eso ¿De que cobre el palé? Sí No, no, pues yo te digo a ti Oh, pero tú no supiste lo que pasó ayer tarde ¿Qué pasó? Y no le quitan La agencia no le quitó el juego El mueble a fulana Y no dije que ella es lo último Que priven rica y le quitan el comedor No me diga eso Vea acá, Martín Tú que conoces más que yo de eso ¿Todavía en los barrios se sigue empeñando? Claro que sí, claro Yo pensé que esa cultura ya Ya como que no existía esa cultura Sí, lo que pasa es que en los barrios ¿Qué se empeña en un barrio? Mata la cédula, tú empeñas En tiempo de lesiones En tiempo de lesiones Y en tiempo, en tiempo Pero yo también Yo empeño una cédula ¿Y qué se hace con una cédula? Gente de confianza Con una cédula Gente de confianza Por ejemplo, tú tienes un colmado Y dices, Charlie Agárrame esa cédula Y dame una fundita No una lata de leche Una fundita de leche Para no mencionar Agárrame esa cédula Hasta el viernes que yo cobro La niña no tiene cédula Entonces, el que va a coger fiao O el que va a solicitar Empeñar algo Espera Él se pone la mano atrás Y tú crees que está esperando Un turno para comprar Y esperando que el colmado Se va a hacer Para llamar a Sibao Siempre Sibao o Baní O Baní Sibao y ven acá Mira, estoy complicado La niña no tiene leche Agárrame esa cédula ahí O yo tengo un abanico allí Que te lo puedo agarrar Y tú no me vas a dejar A mí con este calor Sibao, mira Yo tengo un abanico Pero no tiene hélice Sí ¿Te lo puedo traer? Te lo puedo traer O si no, como te dije Es lo que te dice Bueno, si no tiene hélice Por lo menos tiene la tapa de adelante Tráelo O si no, te puedo traer El tanque de 25 libras Pero tienes que esperar Que se acabe el gas Cuando se acabe el gas Yo te lo traigo de una vez Eso es hasta el 15 Baní Eso es hasta el 15 Y le envuelve Le envuelve Que Baní Le hace una compra Él fue a buscar una leche Y Baní Le hace una compra Empieza a ponerle cosas Y es una compra De 2 mil pesos Él fue a buscar una leche Y terminó Llevándose dos fundas Con la cotorra Se llevó dos fundas Y dinero Y dinero también Las cosas de este país Oye, los dominicanos El dominicano El dominicano No tiene madre Nosotros los dominicanos Somos Somos el final Bueno El final de los muñequitos Bueno Vamos a seguir dando ruedas Martín Ya tú sabes Choca ahí Sí, sí Mira, mira, mira Seguimos No, no, esto no tiene madre No, para meterse en rojo No, y la gente Aquí manejan malo Chacho, no Pero estos tigres Se meten en rojo